El año 99 se hizo paraíso el cabaret Voltaire. El año 100, bien, el Ateneo, en el Amaro, quien va a llevar la batuta de lo que van a ser las acciones del paraíso de la memoria de la edad. Y nada más, el orden, vais haciéndolo como queráis y a partir de aquí... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La da, te ve. La da, te quiere. La da, te quiere. La da, te quiere. La da, te quiere. La da, te espera. La da, te espera tu llegada. 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 La laba no quiere nada, la laba no quiere nada. La laba quiere una copa de vino, la laba quiere una copa de vino. Gracias, 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 gracias... En el cielo, En el cielo está el amado El amado está en el cielo A pasar con el rodillo ha enchernado Nada que moriste por la acción Y nadie te la agradece siquiera hay una cosa en la calle del paraíso Antes nada La vida técnica Está muy difícil La lluvia de la lengua solar Y el desalí A llumar patores A llumar la tierra cada mañana La falla brayuz A llumar la tierra cada mañana Mirar patores No pa' unesí Y pa' otres nada La falla brayuz De la lengua asturiana Desalciada 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 Vamos a tomar Vamos a tomar Ay assumption ¿Por qué haces el encostado? Como es el encostado Es el que le da como un lanzatón Pues está muerto. 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 Pues está muerto.